No, te digo, vengo con todo en la cabeza, me dijo Rodolfo Faz, tu productor, te digo, esa es comedia, vos haces la entrevista, haces la entrevista, después un minuto y medio de perlas y después te la llevas al piano, enjoy, disfrutaré la número uno. Bueno, lo copio perfecto, lo copio perfecto. Bueno, Bosi viene de hacer una cosa maravillosa, tres temporadas que superaron los 650 mil espectadores, es una locura. Bosi Big Bang Show, el teatro astral va a culminar con una gira nacional y también internacional, te vas a España, ¿no? Sí, vamos a estar primero en Mendoza, Rosario, Córdoba, Chile, Uruguay también. Bueno, fabuloso. Divino. Y después España, porque hoy me contaron unos cuentos tan graciosos tuyos de España, me dijeron que quiero que se los cuentes a la gente, porque acá leíamos, hiciste a Ronaldo, que acá lo hiciste hoy, a Messi también lo hiciste, bueno, parece que España explotó. Sí, estuvo muy lindo. Pasa que yo tenía la fantasía del tipo que llega a España y lo conoce, que triunfa, y no me conocía a nadie. Y no, empecé por los programas de cable, Agro España, me llevan a Agro España, Mundo Marino España, y no tiene nada que ver con mi carrera. Mundo Marino... Yo tenía la fantasía de Ricardo Darín, viste, que Ricardo es unido, y bueno, ya llego yo un poquito menos, no soy Darín, pero no sabe lo que era. Pero a Darín le costó eso como... No, pero fue dramático, aparte no tienen doble sentido en España, son divinos, no tienen doble sentido. Contame, contame, ¿cómo fue, por ejemplo, tu primer programa? El primer programa la periodista le digo, yo por trabajar con Almodóvar hago de árbol. Y me dice, cuéntame, ¿cómo es componer un árbol, coño? Ay, se lo creyó. Claro, no tienen doble sentido. Ay, qué feo. Pero fue una experiencia maravillosa, un país divino, que tiene mucho que ver con nosotros. Y somos todos. La verdad que sí, la verdad que nada, poder llevar mi laburo a España, y nada, hablando de trabajo, quiero profundamente agradecerte porque tenía una cuenta pendiente que era trabajar un poquito con vos, hacer comedia, y fue fascinante. Pero yo te la tengo que agradecer, me encantó, me divertí como loca. Que fue muy lindo. De verdad, es que fue una cosa maravillosa. Para mí no fue nada. No, la verdad que quiero, quiero, aprovecho para agradecer a, digo, Yerecian, mi socio, a Emilio Tamer, que fue el autor y director del sketch. Sí. A un grupo de maquilladoras maravillosas, Selena, Paula, Vanessa. Lo que hacen es increíble. Es maravilloso y la verdad que poder hacer comedia con vos es fascinante. Ay, mi amor, qué divino. Bueno, me tardaba. Yo lo manejo. Ustedes, denme bola a mí que los voy manejando. Pero además... No, no, ahí está, ahí, ahí. Las genias que lo maquillan tardan media hora, 40 minutos para hacer eso que sin querer. Hicimos un trabajo porque cada caracterización lleva tres horas. Yo, ah. Y con las maquilladoras hicimos tipo olimpiadas, pruebas durante 15 días, a ver cómo bajábamos, porque Rodolfo no decía, no, vamos a cegar con el plan. Es una locura. Es demasiado... Es demasiado... Vení, Rodolfo, vení. No. Vení acá. Vení acá. Vení acá. Vení, hijo de puta. Vení, hijo de puta. Vení. Vení. Ay, traelo, traelo. Tráigamelo. Tráemelo. No quiere, pero... Lo haces igual. Es impresionante. No, y... No es fácil. Ya está, ya está. Ya está. Es ahí, es ahí. No es fácil. Mirá todo lo que ensayaron para hacer en 40, una cosa de tres. Fueron dos días donde uno filmamos con vos, le contamos a la gente y otro grabamos solos. Solos. Y la verdad que, insisto, poder hacer comedia con vos es un sueño. Ay, qué lindo. Él me decía en un momento, cuando estábamos ahí en la mesa, ay, qué lindo hacer una comedia con vos. Yo digo, ay, cómo te admiro que pasa tres años seguido teatro. Es tremendo, ¿no? Que es duro, el teatro es duro, es duro. Pero te fue muy bien. Ah, no, no, me encanta. Sí. Te fue muy bien. Pero yo hacía muchos años que no hacía, quedé de cama. No, no, es una exigencia física. Sí, no podía creer. Yo en Big Man Show bajo un kilo por noche. La verdad que... A mí no me pasaba eso, ¿ves? Pero... Pero qué desgracia, aunque yo corra en las Olimpiadas un kilo por noche. No, no me sale. No, pero... Vos bailás, cantás. Yo te he visto shows que bailás como loco. Aparte me enteré que tenés... Que hacés gimnasia. Sí. Estudiás baile. Sí, hago todo. Porque a mí de una vez, que yo lo vi todos los espectáculos del todos, todos, todos. Y me impresionó de un año para otro cómo bailabas. A ver, no hay secreto por ahí. Hoy hay dos caminos para los chicos para llegar a trabajar de esto. Uno son los realities y los concursos más rápidos, que no está mal, que son un éxito en la tele. Están buenísimos. Y hay otro camino que está bueno comunicarlo, que es estudiar. Exacto. Y es bastante... Contame cómo es tu día, un día tuyo. No, no, quiero redondear. Digo, yo la verdad que para estar sentado acá, y lo digo humildemente, estudié teatro, estudié clown, estudié baile, y a los chicos por ahí... Yo no soy un ejemplo, pero se puede vivir de esto y estudiando, y creo que hasta las carreras son más profundas y más largas, y uno puede tener base en el estudio. Y tener esa extra, ese little something extra, como dicen los americanos, esa pequeña cosa extra de talento para imitar, porque es muy difícil la imitación. ¿Y vos desde chico imitabas ya o no? En realidad, creo que somos todos animales miméticos, todos aprendemos a caminar por mímesis, aprendemos a hablar para copiar. Todos tenemos ese don. Yo pasa que transformé la imitación, le di una carrera actoral y una profundidad con los estudios, donde pudo sostener un personaje mucho tiempo, que ya, por ejemplo, lo que hice ahí, por ahí no tiene que ver con la imitación. Son personajes que... No, pero los gestos, los gestos, los gestos de Macri, siempre habla así, habla así. Esa es la parte superficial. Graciela, yo nunca la vi. Graciela hermosa. Pero mejor. Mándale un beso a Susana, que es espléndida. Estamos acá con Jesucita y con Juan Cruz, te estamos mirando, no digas boludeces, porque vos sos un cachudo a veces. Cortate bien. Me muero. Qué besa, ¿eh? Me muero. Cómo la amamos. La amamos, la amamos. Genio y figura hasta la sepultura. Ella es así, ¿cierto? Esa es tremenda, esa es tremenda. No aguanta que le digan que estás, qué linda que estás. No, no me digas eso. No, no. Que tengo algo en el ojo. Es tal cual lo que dijo. Yo ahí, yo no sé si voy a... No sé si voy a seguir filmando Susana, son 151 filmes y yo no estoy bien. Y aparte actúa, yo me acuerdo, es tremendo en Viudas, hacíamos una escena dramática, yo hacía de Justina que era un personaje trasvestido, y ella tenía que hacer una escena donde llorábamos. Y ella estaba con Jesucita, y dice, Marcos, a Marcos Canevales, ¿qué cena viene ahora mi amor? Y la que lloran. Y yo estaba llorando hace media hora, me pegaba para llorar, yo decía. Me agarraba los huevos cuando decía, llorá. Y ella no. No, no, tenés que sentir nada más. Yo decía, ¿qué sentir? Quiero llorar. Y me pegaba. Pensaba en dos manichupines, dos manichupines, dos manichupines. Quería llorar. Ay, me muero, me muero. Y claro, yo ya estaba llorando. ¿Y ella? Y él no había hecho acción. Acción, y yo ya estaba. Y ella hizo, y lloró. Y le salían. Y yo me quedé. Las lágrimas. Y dije, ¿cómo hiciste? No, let faces. Nunca supe qué es let faces. Let faces. Pero es increíble. Let faces. Es una... No sé qué quiere decir. Es una actriz. Miremoslo, porque let faces, miremos. Es una actriz muy importante. Eh, por supuesto. Muy importante. Son talentos nosotros en el espectáculo, en Big Man Show, hablamos de íconos. Y la verdad que Graciela, vos, el negro Olmedo. Obviamente son íconos que se han ayornado, en tu caso. Ay, son maravillosos. Pero... Yo, una vez que lo fui a ver, me hizo subir al escenario en la parte del negro Olmedo. Ah, no. Y el día que yo entré a tu mamá. No, no. No, para, voy a contar la del... Sí. Le voy a contar a la gente. ¿Por qué está esa? Está Susana Jiménez en la platea, viendo el espectáculo. Es un sueño. Yo actué para Susana, obviamente me deslumé de todo. Aparte, yo soy un tipo que vengo del Loma de Zamora, un tipo que a veces soy afrancesado, pero suelo ser un medio chonguito. Y actué, parecía Pedrito Rico, hacía así, la miraba. Y hacía así. Hacía así como monstruos. No sé, hacía todo, todo lo que a ella le gustaba. Y en un momento la voy a abrazar. Susana Jiménez, ya. Susana Jiménez. Y la voy a abrazar y le digo, en posto la voz, la agarro así, para los fotógrafos. Entonces hago así y le digo, gracias por haber concurrido a mi concierto. Es un honor tan profundo. Solo quisiera saber, para apurar mi desvelos, dejando una parte cielos, el denito de nacer. Y ella me mira y me dice, no me puedo parar porque se me ve el culo, boludo. Yo no pude creer. No, no, no. Entonces, no, digo, no, le digo, no, no entendí bien. No me puedo parar, no lo puedo creer. Tengo todo el culo al aire. No. Correcto. Pero fue una cosa horrible. El culo al aire tenía. Porque yo siempre entro última para no molestar. Voy a mi lugar, estreno un pantalón de cuero, me siento y siento... Pero no un pedacito. A ver, representémoslo. Esperate. Fue así, fue así, fue así. Yo venía... Aplausos. A ver, representémoslo. Esperate. Fue así, fue así, fue así. Yo venía... Aplausos de teatro. ¡Bien! ¡Bravo! Gracias por haber venido, los quiero. Gracias. ¡Bravo! Es... Es... Es tan lindo. ¿Estás bien? Yo ya estaba sentada. Decime ahora la frase de mi hijita del culo. No, ahora... No, no me hagas parar porque tengo el culo al aire. ¡No! Pase. Pero yo... Pero le digo... Yo estaba con Teté y le digo, Teté... Teté Custaró. ¡Sí! La finura. Y vos diciéndole, Teté, tengo el culo al aire. ¡Hace horror! Pero sí, pero... Ya está acostumbrada a mí. Digo, Teté, Teté, se me rompió el pantalón. No, y te voy a contar la del camarín. Sí, esa me encantó. Entra su... Lo puse y ya está. Y lo cambié en Estados Unidos. Le casi le hice un escándalo. Dije, no sé, no puede ser. Escucha. Tirale con la flecha ahora que se ve. Sí, le tiro todo. No, escúchame. Va al camarín. Ella que no es despistada. Es una mujer. Sí. Una mujer no estaba despistada. Lúcida. No, no, lúcida sos, pero a veces sos despistada. Sí. Y viene Manuel Wirts. Que Manuel Wirts, que trabaja en Big Bang Show, que hace un gran trabajo, le manda un gran beso. Es un personaje muy particular. Manuel Wirts. Sí. Es Manuel Wirts. Hay un Manuel Wirts. Largo, cola de caballo. Hola. Viene, hola Manuel, mi vida. Ay, vos sí estás igual. Pero yo creí que era él, pero te juro. No, 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 no. Pero ¿y qué hacían tu camarín? Yo pensé que era... Yo qué sé. Bueno, yo entré, me dijeron, vos sí te esperas. Todos se creen que... Pero yo digo, te espera vos. Entro y lo veo a Manuel y digo, no puedo creer que lo hagas así a Manuel Wirts. Y viene Manuel, viste, que es medio mimo, me decía, me confundió con vos, la puta que lo puso. Viste que hace así. Pero no pude, yo me sentí una estúpida porque no pude creer. Yo me quedé, dije, la puta. Primero el culo, después me confundí con Manuel Wirts. No, no. Pero fue impresionante. Bueno, el show es impresionante. La verdad, tengo que decirte, es impresionante. Es un placer trabajar en teatro. Es un trabajo demencial lo que hacen porque aparte prácticamente estás solo. Pero... Estoy con, bueno, catorce músicos, con Karna que hace un trabajo valoro. Karna también está ahí. Karna es impresionante. Y sobre todo, saltar de la parodia, yo empecé haciendo televisión acá en Telefe, todo lo que es parodia, parodias de personajes, sátiras. Claro. Y el personaje lo que hago es que distintos componer personajes y que la gente los vea a través tuyo. Que la gente vea al negro y al medio a través tuyo, a Biondi, a Valá, a Rod Stewart. Ay, sí, sí, recién de atrás era... Ay, qué impresionante por el pelo, los pitillos. Estamos planeando el segundo espectáculo. ¿Ah, sí? Con Emilio Tamer y va a tener esta línea. O sea, la verdad que hay muchas cosas más para decir. O sea, que el año que viene estrenas otro. Estrenas el astral, otro espectáculo. Estamos ensayándose un año y la verdad que... Es impresionante. Bueno, las cosas por algo son, ¿eh? Es que ese es comediante. ¿Eh, sí? Esa es comediante. Oíme una cosa. No, no, pero... Tráiganmelo a Rodolfo. Cinco minutos les doy. Acá lo quiero. Oíme. Escuché atrás, atrás. ¡Rodolfo! 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 ¡Vení, Rodolfo! ¡Te necesito, Rodolfo! Se escapa. Ah, se escapa, se escapa, Rodolfo. Oíme. Pero cuando eras chico, por ejemplo, en el cole, actuabas, ya te gustaba. ¿A quién imitabas? ¿A la profesora, al profesor? La típica. En realidad, imitaba a la gente que veía mucho. Ah. Pero yo utilizaba la imitación para fines que no eran tan buenos. Por ejemplo, llamaba... Imitaba a la mamá de mi amigo. ¡Ay, Dios mío! Una rumana que se llama Violeta. Sí. Y Fabián era un chico también rumano que no lo dejaban salir mucho. ¡Ay, por! Y yo llamaba a los padres... Llamaba a los padres. Señores, dejen entrar a mi hijo porque está permitido que vaya hoy. No está en penitencia. Déjenlo entrar. Entonces, claro, porque Violeta llamaba a los padres que no entren los padres. Que no entren. Yo la imitaba y íbamos a ver películas condicionadas. En la época que comprábamos la chicholina, todas esas películas que viéramos los adolescentes. Chocolate y banana, todas esas cosas. Y hacía la voz de mi... No, acá algo normal. Pero yo jugaba al tenis. Mi viejo me hizo jugar al tenis. ¿Qué ibas a ser, tenista o no? ¿Sos buen tenista? No, no, no. No, pero sos bueno, me dijeron. Sí, un mediocre jugador de primera que tuve que a los 20 años... En realidad yo no dejé el tenis, el tenis me dejó. Se sentó a tomar un café el tenis y me dijo, es hora. Y hoy viendo a Del Potro dije, qué lejos que estuve. Bueno, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Y qué ejemplo, ¿eh? Por favor, eso es lo que me impresiona. Un ejemplo de trabajo, un ejemplo de humildad, un ejemplo de... Aparte deja la bandera argentina bien parada. Bien parada, la de plata, es increíble. Se plantó ahí bien. Hemos estado muy bien en estas olimpiadas, dentro de todo. Sí, la verdad que sí. Una de oro, que una mujer nunca había ganado una de oro. Sí, sí. Bueno, de todo. Ahora vamos a ver el básquet, ¿no? Sí, le ganó a Brasil. Le ganó a Brasil, ahí va y ahí está. ¿Con quién juega ahora? No estoy tan informado, pero te lo cuento por WhatsApp.